Desciende Espíritu 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 El Espíritu me enciende. Solce gracia del Señor, con su amor me liberó y mi vida transformó. Con su fiestra me tomó, la victoria en medio y su doña me mostró. Solce gracia del Señor, con su amor me liberó y mi vida transformó. Solce gracia del Señor, con su amor me liberó y mi vida transformó. Con su gracia del Señor, con su amor me liberó y mi vida transformó Su diestra me tomó, la victoria en el Dios, su gloria me mostró Sin gracia del Señor, con su gracia del Señor Con su gracia del Señor, con su amor me liberó Y mi vida transformó Con su diestra me tomó, la victoria en el Dios, su gloria me mostró Sin gracia del Señor, con su gracia del Señor Sin gracia del Señor, con su gracia del Señor